... Muy buenas tardes y bienvenidos a En Ocasiones Veo Cortos. En menos de 24 horas se empezará una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Alicante. Una oportunidad de oro para disfrutar de proyecciones, masterclass, actividades y ponencias sobre el séptimo arte. Desde nuestro programa vamos a seguir muy de cerca todo lo que ocurra en este certamen. Tanto que dedicamos todo nuestro espacio para hablar íntegramente de esta muestra que este mes cumple 21 años. Si van a parpadear, háganlo ahora porque de lo contrario se van a perder un gran programa. Empieza En Ocasiones Veo Cortos. Esta semana, en En Ocasiones Veo Cortos, entrevistamos a Vicente Seba, director del Festival Internacional de Cine de Alicante. Además, conocemos las novedades de la sexta edición del Laboratorio de Proyectos de Ficción que organiza el Certamen Alicantino en colaboración con el Ayuntamiento de Alicante. Y como siempre, terminamos con los estrenos de Cartelera. Prepárense, porque empieza En Ocasiones Veo Cortos. Esta semana nos acercamos a la presentación de la sexta edición del Laboratorio de Proyectos de Ficción que organizan el Festival Internacional de Cine de Alicante en colaboración con el Ayuntamiento y descubrimos las novedades que han preparado para este año. Este laboratorio es la parte más de industria, ¿no? El festival son cortometrajes, largometrajes, galas, pero esta es la parte muy necesaria de la industria que es en busca de coproducciones. Nos han llegado este año casi 280 proyectos, tanto de serie como de corto, se han seleccionado 18 y esta es una de las partes que más me gusta porque como creador también que soy de historias, es de agradecer que un festival de cine te dé estas herramientas, que vengas a hacer tu pitch para que la gente escuche tu pitch, tu proyecto y puedas vender y buscar una coproducción en el festival. Sobre todo para atraer a esos grandes profesionales que verdaderamente puedan dar viabilidad y salida a todos estos proyectos que, bueno, se trata de largometrajes, cortometrajes y series que, pues, realizados además por personas que ya tienen un bagaje en el mundo del audiovisual y que necesitan, pues, de ese impulso y esa promoción para poder llevarlo adelante. Nosotros nos unimos enseguida a ese camino porque creemos que Alicante es ciudad del cine que tiene mucho talento en este sector y yo creo que al final esto es un espejo para todas aquellas personas ciudadanos de Alicante con ese talento, pues, puedan, pues, ilusionarse y decidir llevar adelante proyectos de estas características. No sé si es muy procedente o no, pero ha sido una locura porque, además, sí que tenemos que deciros que nos lo tomamos muy a conciencia y leemos todos los proyectos, discutimos mucho sobre ellos. El proceso de selección este año ha sido, de verdad, yo sé que siempre se dice, pero ha sido muy complicado, muy complicado porque incluso, fíjate, que habíamos seleccionado 30 como finalistas. Lo teníamos que dejar en 15, al final lo hemos dejado en 18. Es decir, cuanto más proyecto entra, más angustia genera a la hora de tener que decidir, ¿no? Porque, bueno, al final tienes que gestionar toda esa información y, sobre todo, ponerte en el lado de los autores. Yo, como autor, también entiendo lo que es estar al otro lado, ¿no? Y sí que es cierto que ha generado una bonita tensión, ¿no? A la hora de, sobre todo, la última tanda, porque entraron por tandas y la última fue una locura. Entonces, 280 proyectos hacen replantearse muchas cosas, sobre todo porque es muy beneficioso para el laboratorio, pero también queremos que sea beneficioso para los autores. Igual que han aumentado el número de proyectos, pues hemos aumentado los premios, además con interesantes salidas o cuestiones que les van a ayudar a llevar adelante sus proyectos. Creo que hemos aumentado en tres o cuatro premios, con lo cual, pues, de verdad, muy contentos porque, además, pues van a poder ser reconocidos más participantes. De esos 280 proyectos que se han presentado, se han hecho una selección de 18, por lo tanto, pues, bueno, pues van a tener muchas más oportunidades esos 18 de poder tener, pues, una recompensa al trabajo y a la dedicación que han puesto en todos sus trabajos. Aquí hay una cosa muy interesante, el Laboratorio de Desarrollo y Proyectos de Alicante, del festival que está dentro del Festival de Cine Alicante, que lleva seis ediciones, como sabéis, se caracteriza por la gran calidad de los ponentes que vienen a recibir los pitch, cuando digo calidad, bueno, a la profesionalidad, al enorme currículum que tenemos. Desde productoras de primerísimo nivel, como es Morena Films, que es una de las productoras más importantes de España, con éxitos como Campeones o como Reyes Contra Santa o Celta 211, bueno, infinidad de películas. Este año viene de nuevo Rodrigo Spinel, uno de los productores emergentes más importantes de España, acaba de producir la película de Julio Meden, la última película de Julio Meden, entre otras cosas, y tenemos productoras de ese renombre. Yo también estoy aquí representando un poco a Chester Media, Chester hemos hecho Los Futbolísimos, Los Futbolísimos 2, se han hecho la película de los 4-9 del secuestro de Revilla, ahora estamos en la preproducción de la siguiente peli que voy a hacer en junio, que se llama Rabioso, y luego viene una televisión, que es Apunt, la responsable de proyectos y contenidos de Apunt, la televisión de la Generalitat, y luego vienen dos multinacionales, importantísimas en el espectro de la industria cinematográfica española y de la ficción, que son Universal Pictures y Tripictures. Second-Hunt Tripictures, que lo representa Sandra Ortiz, que ha sido productora de muchísimas de las películas que pueden ver los españoles en las pantallas, y luego tenemos a Castañar, que viene del Departamento de Desarrollo y de Contenidos de Universal Pictures Spain, o sea que fijaros a lo que se enfrentan los 18 seleccionados. Y además esto es importante, termino recalcando, que los seleccionados no vienen solamente a contar sus proyectos, sino que los que vienen a escuchar, vienen a buscar. Tenemos algunos proyectos de otros años que están ahora o bien en producción o bien en preproducción, porque han sido escuchados en este laboratorio, que eso es lo importante, conectar la industria con el autor. Every thought, every sign, every kiss, please do only one thought, and it's the... Pues tenemos un caso de éxito, Sin ir más lejos, que va a presentar su película este año en el festival, que se llama Tú no eres yo, dirigido por Moisés Romera y Marisa Crespo. Hace tres años le dimos el proyecto, el proyecto más innovador, y es una alegría que un proyecto que le das un premio, dos años después vea la luz, se estrenen salas y aprovechamos el festival para presentarlo, y también vendrán ellos a dar una pequeña charla motivadora para que vean que este laboratorio es un símbolo de éxito, que ellos también lo consiguieron y hoy su película es una realidad. En menos de 24 horas empieza una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Alicante, y hoy nuestro invitado no podía ser otra persona que Vicente Seba, que imagino que tras 20 ediciones a sus espaldas, no sé yo si está nervioso o no. Vicente, muchísimas gracias por estar con vosotros y bienvenido. Lo primero, muy buenas, pues nada, 24 horas de la gala inaugural, nunca se pierden los nervios, yo creo que llevamos 20 años a las espaldas, es una experiencia también, pero bueno, nunca, siempre hay que tener ahí ese nerviosismo, que te mantiene vivo, siempre dicen que es bueno, ¿no? Yo creo que es bueno, claro, yo creo que es bueno estar siempre alerta, y yo creo que es bueno estar un poco con ese ritmosismo, está todo controlado, todo muy bien preparado, pero bueno, eso es lo que te mantiene vivo también. Oye Vicente, hemos elegido esta Avenida de la Constitución un sitio inmejorable, como habéis elegido vosotros para esta exposición, la verdad es que tenéis muy buen ojo para elegir las exposiciones, y también los sitios para poner las estrellas y las sillas para homenajear a la gente que ha venido aquí al Festival de Cine de Alicante. Sí, a ver este conclave como es esta Avenida de la Constitución, ya hace años que queríamos hacer algo en la calle, y aprovechando la reforma, la ampliación que han hecho, o Peatona, que es un sitio muy histórico en la ciudad, pues qué mejor que dentro del Festival de Cine hacer esta exposición. Ha quedado muy bonita, yo creo que en general la gente me felicita, y mucha gente me dice, parece que estamos en Madrid, Barcelona, pero no, estamos en Alicante, y estamos genial con esta exposición. ¿Qué te parece cuando ves a todos estos pedazos de actores, actrices, directores que se han pasado en algún momento por el festival? ¿Qué piensas? Bueno, pues que se ha hecho un buen trabajo, yo creo. A ver, yo en plena preproducción del festival, dentro del festival, a veces no eres consciente un poco del trabajo, pero cuando ya me relajo un poco y veo una exposición, o en la gala, cuando veo un vídeo de la Sifue, de otras ediciones, digo, hostia, pues sí que hemos hecho, creo que hemos hecho un buen trabajo, y más para la ciudad de Alicante como reclamo turístico y cultural. Vicente, hace un par de semanas te entrevistabas y me comentabas, ha habido algunos invitados, algunos homenajeados, que me ha costado muy poco convencerles, el caso de Maribel Verdú, me dijiste, que enseguida me convenció y ya, tranquilo, hasta la gala. Cuéntame, ¿cuál ha sido el que más te ha costado convencer para que venga? Bueno, a ver, convencer, convencer, ellos pueden, pero es el tema de las agendas, ¿no? Entonces me acuerdo que Antonio Resines, yo creo que se le propuse con tres meses de antelación, me dijo, si me das un mes te lo confirmo. Pasó ese mes, ya te lo digo yo, es que tengo un rodaje, entonces yo creo que íbamos ya por él y dos semanas antes me dijo, dame una semana, y digo, ya Antonio, pero es que si me dices que no, me rompes porque hemos depositado la confianza en ti, y al final me dijo que sí. Pero sí, es decir, yo creo que el festival ya, entre comillas, se vende solo, la gente ya nos llama por venir aquí a este festival, a Alicante. ¿En serio? Hay gente que dice, oye, Vicente, homenajeame. Más bien los representantes de los actores, nos llaman para que pasen por esta ciudad, por Alfombra Roja, ven que el festival de Alicante es un escaparate promocional también para ellos, tanto los actores como las películas. Muchas películas vienen a Alicante como punto de encuentro, escaparate para luego conseguir proyecciones en salas, plataformas, decir que el festival ha ido creciendo. Me ha contado un pajarito que en algunas ocasiones has llegado a mandarles vino de Alicante para convencerles de que vengan al festival, ¿esto es cierto? En algunas ocasiones, veo un corto, ¿no? Bueno, sí, a ver, eso nos pasó con, bueno, con Isabel Coixet, le encanta el vino de Copa, que es un vino fumoso que siempre regalamos, con Chicho Beñez Serrador, me acuerdo, que no se decidía por la agenda y tal, le mandamos vino y vino encantado, aunque mejor dicho, y bueno, y Coixet muy bien, yo creo que en general a todos siempre le damos un detalle de vino de Alicante para que se vea un buen recuerdo, un buen sabor de boca, nunca mejor dicho. ¿Has pensado en enviar vino a Antonio Banderas o a Pedro Almodóvar para que también se acerque? A Antonio Banderas ya le mandamos en su día. ¿Y qué te ha dicho? Pues mira, cuando hice el aniversario de Guadal, fui a ver el musical y fui a Málaga y sí que le dimos ahí un vino de Alicante, cómo no, y bueno, seguimos trabajando para la próxima edición, obviamente, que vamos a esperar que pase esta, obvio, pero muy bien, hay que hacer publicidad y también hay que hacer piña, de lo bueno que tenemos en Alicante, de la gastronomía, del sol, de la playa, de esta ciudad. Antes de hablar de los homenajeados de este año, cuéntame qué criterios elegís para seleccionar a un actor, actriz o director para homenajearles. Bueno, va según la categoría, por el premio, está el premio de honor para un actor o actriz de una trayectoria consagrada, como este año Héctor Alterio, luego está el premio CEA de Alicante, que para una actriz joven y un futuro prometedor, no es que tenga una trayectoria corta, pero un futuro prometedor. Me acuerdo que en su año, en el 2005, le recogió Belén Rueda, acababa de hacer Mar Adentro, con Amenábar, y bueno, creo que ha sido genial. Y luego está el premio CEA de la Luz, que se entrega a director o directora, el premio Fashion Cinema, que es un premio recién creado a un diseñador o diseñadora de vestuario, y por último, el premio Música para la Imagen, un compositor musical. El criterio, pues, que cumplan el perfil de cada uno de estos premios y que su ajena se lo permita, que esa es otra. Hablemos de los premiados de este año, de los que se conocerán y se entregarán los premios en la gala inaugural, el premio de honor Ciudad de Alicante y el... Ciudad de la Luz. Ciudad de la Luz, que son Javier Pereira, Feser y Héctor Alterio. La verdad es que el año pasado pusisteis el listón muy alto, este año no os quedáis atrás. Pues, estoy muy contento porque el año pasado era el 20 aniversario, yo ya le decía a mi equipo, este año ha sido genial, además la repercusión que hemos tenido en medios de comunicación a nivel nacional e internacional, Alicante ha sido el punto de mira, con Amenaba, Belén Rueda, Carra Rejaldi, Natali Poza... Y muy bien, lo que pasa es que este año, pues eso, hemos ido consiguiendo a Javier Feser, que vamos también hace tiempo detrás de él, que presentaremos campeones aquí en el festival también, Javier Pereira, actúa con un futuro súper prometedor, y bueno, Héctor Alterio. Yo creo que le pasamos la propuesta hace unos meses y bueno, lo estaba barajando, no era seguro que pudiera venir y es un reto conseguido que venga este año Héctor al festival. Ha sido un puntazo. Vicente, hablemos de la programación de este año, ¿qué habéis preparado? Bueno, hemos preparado las siete películas a concurso, se van a proyectar en Kinépolis, y luego nuestro plato fuerte, que es el mundo del cortometraje, porque tenemos 87 cortometrajes, creo que somos el festival de la provincia o Comunidad Valenciana que más cortometrajes programen su festival, tanto en la sección de internacional, LGTBI, española, documental, animación, Alicante, cinema... Luego tenemos una sección muy interesante de fashion cinema, donde va a disfrutar de masterclass, de charlas sobre la moda y el cine, y también, como no, el laboratorio de proyectos, que es la parte de industria del festival, todo combinado con mucho cine, donde proyectaremos en Casa Mediterráneo, van a ir los cortos documentales internacionales, en Kinépolis va a ir LGTBI, Alicante Cinema y Españoles, y en Cigarreras, cortometrajes de animación. Oye, Vicente, hace un par de años sí que se dio cabida a las series, ¿esto está descartado o volverá? Bueno, verá, las series siempre las tenemos en mente, este año habían propuestas también con Antena 3, hablamos con Media Pro, pero tiene que coincidir que el estreno de la serie caiga en fechas pre-festival, entonces este año no había ninguna serie que hemos ido tanteando, porque las series se van a estrenar las más fuertes van a ir en verano o en invierno, entonces siempre que quede la casualidad que una serie se estrenen las fechas dentro del festival, pues lo utilizan como una promoción, pero bueno, seguimos siempre apostando por las series. Hablemos de la Galina Ural, en 24 horas, en el teatro principal, ya un poquito nerviosos, ¿qué habéis preparado? Sé que me comentaste, hemos preparado muchas sorpresas, ¿nos puedes desvelar algo? Bueno, la alfombra roja la va a presentar Luis Larrodera, que es un clásico presentando, ya creo que 15 años o 16 lleva presentando la gala, es de la familia, Luis ya es de la familia, y luego vendrán, aparte de los homenajeados, pues contamos con Alfonso Basave también, un actor que va a entregar el premio a Javier Pereira, Javier Ruiz Caldera, el director de Agente Secreto, entre otras, Antonia Sanjuan, creo que también va a venir Fernando Tejero, que está rodando ahora con Alejandro Amenábar también, y hasta aquí puedo leer, porque hay sorpresas que no las puedo decir por los propios homenajeados, que son sorpresas para ellos. Qué bien, pues nos enteraremos mañana en Alacantí Televisión. Sé que la gala de clausura siempre había tenido menos glamour que la inaugural, pero este año están ahí a la par, porque también vuelve a hacerse el teatro principal y también tendrán protagonismo Machos Alfa. Sí, a ver, la gala inaugural es como más pomposa, no son los homenajeados, la clausura es distinta, es divertida, la clausura es la entrega de los premios del festival, y sigue a haber bastante alfombra, viene la serie, como has comentado los chicos de Machos Alfa, donde va a estar nuestro actor alicantino Fele Martínez también, y van a ver Vanessa Romero, que también vendrá, que va a presentar en exclusiva Vanessa Romero en la gala de clausura, que esto ya lo adelanto, Hotel Bitcoin, su próxima película, entonces vamos a aprovechar la gala de clausura para proyectar el tráiler, ella es una de las protagonistas, y lo vamos a presentar en clausura, y bueno, Luis Miguel Seguí, también el actor alicantino, y van a ver muchas sorpresas también en clausura. También hay momento para homenajear a Premio Fashion Cinema, y también Música para la Imagen, ¿no? Sí, el canal de Bilbao, que tiene tres goyas, recibirá el Premio Fashion Cinema, y el compositor valenciano Arnau Bataller, va a recoger el Premio Música para la Imagen, son los premios profesionales, que ellos lo agradecen mucho, porque hay pocos festivales que den estos premios, estos homenajes a la gente de la industria. Vicente, todos los años te pregunto, ¿qué le pide el Festival de Cine de Alicante a las administraciones? Es un festival que empezó hace 20 años con un presupuesto ínfimo, 3.000 euros, ahora tiene ya casi 100 veces ese presupuesto, ha ido creciendo mucho, se lo ha ganado, es un festival de mucha categoría. ¿Seguimos demandando y exigiendo a las administraciones que se estiren un poquito? Pues yo creo que lo que le pedimos es lo que decía Liza Minnelli en cabaret, money, money, money. Es un poco... A ver, el festival va creciendo, va creciendo en categoría, va creciendo en repercusión, y crece en presupuesto, no nos podemos mantener con unos presupuestos si el festival cada vez tiene más envergadura, más invitados, entonces siempre se les pide que se involucren en el festival, cosa que año tras año pues van colaborando, pero sí, gracias a la Diputación Provincial de Alicante, Ayuntamiento, tanto la Agencia Local como Turismo también, Consellería, más aparte el patrocinio privado, pero sí, siempre se le pide un esfuerzo más, un apoyo más. Cuéntame, ¿cómo se le pide? ¿Cómo son estas negociaciones o estas reuniones? Bueno, pues estas reuniones son hablando... Bueno, yo creo que ya, gracias a Dios, no hace falta presentación, ¿no? El Festival de Alicante ya tiene una categoría y una trayectoria que no hace falta venderlo, obviamente, y simplemente es decirles que vayan apostando más por el festival y que apuesten sobre todo por el Paseo de las Estrellas, que tenemos cinco sillas geniales y la idea es que siga creciendo el paseo, como hay un proyecto que se presentó Urbanismo hace dos años, que iban a ser 15 sillas y que año tras año vaya creciendo el paseo, porque ya me ha dicho José Coronado, Mario Elverdú y Mario Casas que ellos quieren su silla. ¿Dónde está su silla, no? Pues, ¿dónde está su silla? Por eso, ahí estamos esperando que Urbanismo nos llevó al guante con esta, que vaya creciendo el paseo. Vicente, importante que las administraciones se han puesto por el festival. ¿También es importante que Ciudad de la Luz esté empezando a rendir ya con su máximo potencial? Sí, yo creo que la Ciudad de la Luz es muy importante que esté aquí en Alicante, por la producción audiovisual, por todo lo que va a hacer aquí la ciudad, la gastronomía, artistas falleros, hostelería, todo, y el hecho de que el Festival de Alicante esté con ellos, yo creo que es muy importante, sobre todo por la industria. Nosotros tenemos el laboratorio de proyectos y el hecho de que esté aquí la Ciudad de la Luz con su premio Ciudad de la Luz, es lo mejor que nos puede pasar los alicantinos y al Festival de Cine. Vicente, estamos aquí en la Avenida Constitución, en esta exposición, 20 años homenajeando a las estrellas del cine español, y da que pensar, porque estábamos hablando mucho del futuro, quién vendrá en los próximos años, pero quiero irnos al principio, cuando empezó esto hace 20 años, ¿cómo empezó? Bueno, pues esto empezó porque yo vengo del mundo del cortometraje, yo hace 20 años hacía cortos y además coincidíamos, en esa época coincidíamos Alejandra Menábar, Rodrigo Cortés, Bayona, y yo, somos de la misma quinta, y coincidíamos en muchos festivales, entonces Alicante no tenía un festival, sí que lo tenía Alfaz del Pi, que está súper consagrado, como no, el Festival de Elche, pero Alicante, capital de provincia, no tenía festival. Hablé con Luis Díaz Alperi, y me acuerdo que hablando con él me decía, Vicente, eso es un proyecto muy interesante, pero arranca tú con este proyecto y nosotros te iremos apoyando. Y la verdad es que arrancamos con, homenajeando, siempre los principios son muy difíciles, ¿no?, porque homenajeamos a Antonia San Juan, a Juanjo Pichcorbe y a Chero Mañas, luego el año siguiente ya vino Miguel Barden, Belén Rueda y Manolarias, ha ido creciendo, pero los principios son muy difíciles porque la gente hasta que no ve resultados no apuesta por el proyecto, y yo creo que arrancamos ya bien, y yo creo que como alicantino, que soy amante del cine, pues, y capital de provincia, pues había que hacer un festival que estuviera a la altura de la ciudad, y la verdad es que se ha ido creciendo poco a poco el festival, y hemos ido creciendo poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. ¿Te imaginabas que 20 años después el festival iba a tener esta, como hemos hablado, esta categoría, esta magnitud? No, a ver, el festival empezó como, yo tiré de los amigos, de los amigos que hacían cortos, de los actores y demás, y hemos ido creciendo y, pero no, nunca, no, ni se me hubiera ocurrido, ¿no?, ver luego a dónde ha llegado el Festival de Cine Alicante, sobre todo que artistas, actores, actrices, directores, directoras, han pasado por el festival, y que sea un evento que la propia ciudad ya lo espera, ¿no?, también, es un evento que la gente tiene ganas de mucho cine y de un festival de cine. Recuerdo que el año pasado te entrevisté justo antes de que empezara la vigésima edición, y te pregunté algo así como, oye, un festival donde mirarse, un espejo donde mirarse, algún, un festival que sea como un reto para Vicente Seba. Me dijiste, San Sebastián, ¿cómo va ese reto? No, a ver, yo creo que, que cada uno tiene que mirarse en sí mismo, ¿no? Entonces, San Sebastián es un festival muy importante, con una trayectoria y un presupuesto muy importante, pero yo creo que nos vamos a mirar a nosotros mismos, ya no vamos a mirar a otros, sino vamos a mirar a nosotros mismos y lo que esperamos de nosotros mismos como festival de cine. El festival tiene que ser un festival popular, por y para el público y la gente que viene de Alicante. Alicante es una ciudad que mira al mar, turística y culturalmente, y yo creo que tenemos que mirarnos e irnos superando poco a poco, porque nos ha ido mejor mirando a nosotros mismos e ir creciendo según lo ha ido pidiendo el público. Diciéndotelo de otra manera, Vicente, ¿en qué puede mejorar el festival? Bueno, pues en presupuesto. Bueno, puede mejorar, sobre todo, bueno, todo es mejorable. Cada año esperamos superarnos, y creo que tenemos que centralizar mucho en que se promocione el festival mucho más, que ya lo estamos consiguiendo, participa en 18 países, pero sí que tenemos que hacer que el festival sea un punto de encuentro para que venga cada vez la industria, y más estando aquí en la Cía de la Luz, que sea un punto de encuentro de industria también. Vicente, te pregunto en otro orden de cosas. Yo te sigo en redes sociales, en Instagram. Todo mentira. Yo sé que todo el mundo publica cosas bonitas en Instagram, pero yo te sigo y veo fotos en un festival, con un actor, con un director, una fiesta después del festival, ¿ser director del Festival del Cine de Alicante es tan bonito? No, no es tan bueno. A ver, pues subo a redes sociales un poco para la gente, mira con quién estoy. Es que estuve de jurado hace poco en el Festival del Cine de Ibiza, que este año viene la directora, viene mañana, a la gala inaugural, la directora de Ibiza viene de jurado. No, a ver, no voy a subir fotos currando, trabajando, preparando esto, aunque hay gente que sí lo sube, pero a mí me gusta un poco subir lo que la gente quiere ver. La gente quiere ver que estoy con este, que estoy con el otro, que vio un festival, los trabajos me los dejo para mí. Sí, los malos tragos me los dejo para mí. Qué dura vida. Vicente, te pregunto por tu faceta como director, recientemente has hecho un par de documentales, María José San Román, Pepe Espadero, ¿te vamos a ver pronto dirigiendo otro documental o vuelves a la ficción? Hay un proyecto de otro documental, que aún no se puede comunicar o hacer oficial, pero sí hay un proyecto de otro documental. ¿También de un alicantino? Sí, de un alicantino. Perfecto. Yo creo que es el momento de ir poniendo el punto final, pero antes te voy a hacer un pequeño test. ¿Estás preparado? Sí. Pregunta, respuesta, rápidamente, sin pensar. A ver, vale, vamos a por ello. ¿Cuál es el mayor sueño de Vicente Seba? Hostia, qué rápido. ¿El mayor sueño? Bueno, que me pongan en una calle. Eso no es fácil, ¿eh? Bueno, eso es un sueño. Que me pongan en una calle. O una avenida. ¿Una avenida? Bueno. No, en una calle me conformo. ¿La última película que te ha emocionado? La última película que me ha emocionado... Bueno, Mala persona, que se pone tan en el festival, la de Arturo Valls. ¿Una edición que nunca olvidarás? La edición de Terele Pávez, cuando recogí el premio de honor. Fue una edición muy bonita, con un buen arranque, con el homenaje a Terele Pávez. ¿Tu último viaje? A Ibiza. Al Festival de Cine a trabajar. Que dices, si Ibiza, la gente ya piensa que voy de... No, 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 a currar. ¿Una personalidad del mundo del cine que te haya abrumado? Alejandro Menábar. Por su trayectoria y aparte somos de él. Si no fueras director del Festival de Cine de Alicante, ¿qué te gustaría hacer? Dirigir. Si no fueras director. Si no fuera director, ¿qué sería en esta vida? Pues yo creo que sería un buen chef. Me gusta mucho la gastronomía y me gusta... Es como el cine, ¿no? La gastronomía transmite sentimientos. Pues yo sería un buen chef. No, sería un chef. Me gusta mucho la cocina. ¿Qué libro tienes encima de la mesilla? ¿Qué libro tiene... The Frame, la tapadera. ¿Tu serie favorita? ¿Mi serie favorita? Esto... A ver... Breaking Bad. No, no sé qué más. ¿Con qué actor o actriz te irías de fiesta? Con Natalia y Poza. ¿Lo has dicho sin pensarlo? Bueno, es que... Cuando dices algo así, digo Natalia y Poza. ¿Por qué has ido con ella alguna vez de fiesta? No, no, pero nos conocemos, nos llevamos muy bien y me iría con ella. También me iría con Antonia y San Juan, pero con Natalia y Poza sería la noche más larga. Sí. Antonia tiene un carácter también difícil, ¿no? Sí, sí, pero de entrada... Pero luego la conoces y es muy divertida. Siempre está contando chistes. Y con Natalia y Poza la conocí hace unos años. Además, su novio es de Calpe y sé que tiene muy buena afinidad. ¿Qué es lo primero que haces al levantarte? Pensar en lo que tengo que hacer para el Festival de Cine de Alicante. ¿Versión original o doblada? Original. ¿Tener más tiempo o más dinero? Más tiempo. ¿Palabra o expresión que más usas? Che, como era alicantino y yo creo que eso. ¿Una película que recomiendes? Ah, vale. ¿Una película que recomiendes? Creo que una que gano en Sitges la invitación. ¿Plan ideal para un domingo por la tarde? Ir al teatro o al cine. ¿Tienes miedo a...? Bueno, me da miedo a las tarántulas. Por lo demás. ¿Tu lugar favorito en Alicante? Cualquier playa. Playa Pustiguel, Albufera, Playa San Juan... Yo creo que la playa es algo que los que nacemos en el Mediterráneo necesitamos la playa. ¿Tu programa favorito de Alacante y Televisión? En ocasiones veo... Espérate. Cortos. Pues con esto terminamos. Vicente Seba, director del Festival de Sinalicante. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha sido como siempre un placer. Un placer como siempre, Vicente. Nosotros ahora continuamos y vamos a ver las películas que llegan a las salas españolas. Estos son los estrenos de cartelera. ¿Y si te dijera que los Amigos Imaginarios sí existen? ¡Hola! ¿Quién eres? Un amigo. ¿Lo pillas? ¡A mí! ¡Te amigo! ¡Soy Blue! Pero si eres morado... ¡Pues ni idea! Del guionista y director John Krasinski, Amigos Imaginarios centra la trama argumental en Bea, que tras pasar una experiencia difícil descubre que puede ver a los Amigos Imaginarios de la gente que le rodea. Poco a poco se irá haciendo amiga de aquellos que han sido olvidados. Sin embargo, a diferencia de muchos, otros Amigos Invisibles se han vuelto malvados tras haber sido olvidados. No le mires a los ojos. ¿A cuál? Da igual, está fatal. ¡No! ¡Aaah! ¡Dios! ¿Cómo puedo ayudarlos? Podrías salvarnos a todos. Eres la elegida. Por última vez, ponte unos pantalones que estás dando la nota. Tenemos que darnos prisa. ¡Es que tan emocionante! ¿Entonces somos compañeros? No nos precipitemos, ¿vale? ¡Tío! ¡Necesito ritmo! Soy Charlie Font, el líder de todo esto. Manejamos unas normas muy estrictas. No se fuma, no se bebe y chicas tampoco. Hoy me voy a encargar personalmente de que siga así. Poco a poco fuimos formando un pequeño ejercito de dragones. Xavi Font y su grupo de amigos llegan a la isla de Ibiza para poder cumplir su sueño de dedicarse al mundo de la moda en la España de mediados de los 80. Allí son descubiertos por José Luis Gil, un productor y magnate de la industria musical en búsqueda de talentos frescos y diferentes con los que montar un grupo de éxito. Ninguno de ellos sabe cantar, pero eso no impide que vayan a saborear las mieles del éxito. Una vida relajada en Ibiza, conciertos en Latinoamérica llenos hasta la bandera y sus voces en las discotecas de medio mundo. Su estilo era rompedor y nuevo, sus fans estaban obsesionados con ellos y ganaron millones, pero todos estos éxitos tienen un alto coste, su propia libertad. Estas paredes han visto nacer a auténticas campeonas. Quiero agradecer el esfuerzo titánico de una de las entrenadoras más icónicas de nuestro país. No brillaría igual el metal de las medallas sin ella. Gracias, Marisol, por todo. Un discurso de agradecimiento y tres palmadas en la espalda. Marisol trabaja como entrenadora de gimnasia rítmica de élite y es la mejor en lo suyo. Metódica, controladora, autoritaria, dominante, fácilmente irritable y carente de la menor capacidad de autocrítica. Estas características le han permitido moldear su realidad como ha querido. Sin embargo, todo se viene abajo cuando su esposo Octavio le dice que se marcha de casa para empezar una nueva vida junto a una mujer más joven con la que espera ser padre. Sin pensarlo, comienza una alocada encrucijada para recuperar a su marido. Su fracaso matrimonial afecta a su carácter y a la relación con las gimnastas, llegando a abusar de su poder y posición. Ante esta crisis, Marisol llegará a replantearse su vida. Orden, rigor, disciplina, dentro y fuera del tapiz. El destino parece tener algo planeado para Bill y Willa, una pareja que se enamoró hace décadas y que quedan atrapados en un aeropuerto durante la noche. Sus dulces días en la universidad parecen volver inmediatamente. A medida que pasan las horas, los dos se enfrentan a recuerdos cada vez más dolorosos y a la pregunta de cómo serían sus vidas ahora si las cosas hubieran sido muy diferentes entonces. Willa y Bill llegan a preguntarse si este encuentro no es pura coincidencia, sino un giro del destino. ¿Eso existe? Sí, ahora me preocupa que nos hayamos perdido. Relájate, ya estás viviendo tu peor infierno. Y esto ha sido todo por hoy. Nuestra recomendación de esta semana es Treguas, la película que ganó la tesela de oro en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Alicante, gran ópera prima de Mario Hernández con un salva reina y una bruna cusí en estado de gracia. Nosotros volvemos en tan solo siete días con más cine. Si se han quedado con ganas de más, recuerden, lo bueno se hace esperar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!